El corazón de Melao, 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 el corazón de Melao, Melao, Melao Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como verán yo acá ya preparando mi molde porque hoy vamos a hacer una especie de flan ¿Flan? ¿Budín? ¿Budín? En muchos países se conoce de muchas maneras según la textura Pero en realidad lo que vamos a hacer es un, como se conoce en el norte de México, un flan de garbanzos Todos se me van a quedar mirando como diciendo, ¿Flan de garbanzos? ¿Estás loca? Pues sí, flan de garbanzos, así mismo, vamos a usar las legumes de soy como recurso dulce en la cocina Y para ello lo primero que voy a hacer, fíjense, acá voy a ir preparando mi molde donde voy a hornear Lo primero que les quiero comentar es que cuando vamos a hornear flanes o pudines En este caso, como pudines de pan o como se le conoce, ¿sí? Primero debemos poner un papel en la base de nuestro molde Después acomodar los moldecitos Yo en este caso, fíjense, voy a usar un molde tradicional, un molde sabarén O un molde, en este caso corté latas con mucho cuidado, las higienicé muy bien Y ahora las voy a usar Las latitas son un recurso que en mi país, en Cuba, aprendí a usarlas Y realmente siempre me dieron muy buenos resultados Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner agua sobre la base De esta, de los moldecitos, ahí están flotando porque todavía no tienen la mezcla Pero en cuanto tengamos la mezcla van a ver como esto se va a calentar Se va a acomodar muy bien en la placa Bien, vamos a empezar Olla al fuego, olla pequeñita, voy a hacer una mitad de receta Y voy a poner, en este caso, el agua Agua, que son mi base Leche en polvo, fíjense, voy a trabajar nuevamente con leche en polvo Porque hay muchísimo en nuestros mercados Y no sabemos a veces cómo utilizarla Azúcar, yo estoy usando azúcar blanca, se puede usar azúcar mascabo también Apenitas, un chin de sal Acuérdense que todos los productos pasteleros deben llevar su poquito de sal Y voy a pasar a diluir todo esto A integrar la leche con el agua, con el azúcar y el poquito de sal Lo que quiero es que se diluya todo muy, muy bien Una vez que ya diluí el azúcar, dejó de ser cristales y pasó a ser un poquito más de líquido Voy a incorporar acá mis garbanzos Fíjense, garbanzos Una lata de garbanzos Pueden comprar la lata de garbanzos ya en el supermercado y usarla Pueden hacerlo, no hay problema Escurren bien el agua que tiene de conservación Lavan bien el garbanzo Fíjense, adentro Y la utilizan ¿Qué pasa? Generalmente, y nos pasa a todos Cuando cocinamos legumbres Pensamos que estamos cocinando en la cantidad justa y sin embargo Estamos cocinando y al final nos salen un montón Y después decimos, ¿qué hacemos contando garbanzos? Bueno, yo siempre digo, bueno, en ese caso cocinemos el garbanzo en punto neutro O sea, agua y apenitas un puntito de sal No le pongamos ningún saborizante Una vez que el grano esté blando Lo escurrimos Y lo sacamos y lo separamos para diferentes preparaciones Ya sea para ensaladas Ya sea para pastitas o dips Ya sea para usarlo en este postre que ahora les estoy enseñando Y ni les cuento cuando les pase a contar Cuando les pase a enseñar Más adelante el brownie de garbanzo Ahí sí se van a morir Pero bueno, mientras vamos con este flambú Lo que quiero es que el garbanzo No esté caliente totalmente Ni esté hirviendo la leche Yo lo único que quiero es Que la leche le dé un toquecito de sabor al garbanzo Ahí nomás Terminé Calenté Vamos a probar Ahí está Punto de bebé Como siempre digo Que nos toque la mano este calentito Y voy a retirar Voy a sacarlo Voy a dejar que esto voy a apagar el fuego Y se termine Ahora lo que voy a hacer es Voy a mixear Muy bien Una vez que ya licué todo este garbanzo Lo que voy a hacer es Lo voy a tamizar ¿Por qué no lo voy a tamizar? Fíjense bien Tengo un bowl Con un colador Porque el garbanzo tiene su pielcita Entonces lo que yo voy a hacer es Tamizarlo Fíjense Para que toda esa piel Se me quede Y no Y engañar un poquito también al paladar Decirle Estás comiéndote un Un flan de garbanzo No Es un flan de almendras Y después cuando se lo terminen de comer Diga Es de garbanzo Te engañamos Y la gente va a decir En serio No lo podía creer Bueno Siempre pasa eso Bueno Miren como la piel Se está quedando ahí Que maravilla Si Ahí va Maravilloso Miren acá Bien Quedó Toda la piel En el colador Y miren Que color más bonito Miren Es un color Color beige Maravilloso Parece canelita Y ahí viene el momento Donde yo lo voy a saborizar Que le voy a poner Un poquito de vainilla Chorrito No quiero quimbar Ahí va Un chorrito de vainilla Me encanta la nuez moscada Un chin de nuez moscada Fíjense ahí Apenitas Si Un chin de canela Yo sé que hay muchísima gente Que no le gusta la canela Pero la canela Está buena Sabe rico Y un poquito de ralladura de naranja Ahí está Miren que rico Muy bien Apenitas No quiero mucho Después sean creativos El olor que hay acá Ya empezó a aflorar la canela La nuez moscada Pueden ser creativos Le pueden poner Cardamomo Le pueden poner pedacitos De pasas de uva Le pueden poner Trocitos de vainilla Le pueden poner lo que quieran Miren que Dejamos que esto entibie Apenitas Y le vamos a incorporar Cuatro huevos Si Nada más Cuatro huevos Que van a ser Lo que va a ser la base Para que se edifique Nuestro plan Esperemos cinco minutitos Y ya volvemos Bueno Pasado el tiempo En que se entibió Un poco esta preparación Vamos a agregar Fíjense Cuatro huevos Los huevos Obviamente Bien frescos Para que no haya Ninguna intoxicación Vamos a batir Muy bien Hay recetas en internet O en los libros mismos Que te dicen Que puedes Que puedes mixear Todo el garbanzo Con los huevos Con todo A mi particularmente No me gusta mixear Los huevos No me gusta La textura Que queda Entonces prefiero Trabajar Con la espalda Si Integrado Miren el El color Y la La textura Miren que bonito Queda totalmente Perfecto Bien Moldecito Previamente Acaramelado Si Olvídense De la marca Del moldecito Ahí va Un cucharón Dispongo Molde acaramelado Otro cucharón La idea es que la gente Coma el flan No que la gente Se llene con el flan El postre Es algo Para disfrutar Es un touch Un touch Como se dice Dulce Es la comida No es para que la gente Coma con un flan Vamos a A rellenar Es un cucharón Y el resto Lo vamos a incorporar En el molde Un poquito más grande Fíjense Que El caramelo Lo voy a Abordear un poco Para Obviamente Tener Esta Este molde Lo más Caramelo en casa Azúcar Apenitas Agua Apenitas Agua Y listo Si Deja que se caramelice Y lo ponemos En En este caso En el molde Bien Vamos a disponer Fíjense ahí Molde 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 Ahí está A mi No me gustan Para nada Los flanes Muy altos Les tengo que decir La verdad Entonces Así como está En este formato Siempre con papel Abajo Un poco de agua Para hacer el baño María Nos vamos a ir al horno A aproximadamente 160 grados Más o menos Yo diría unos 45 minutos Esto se tiene que Enfriar una vez Cocido Y a partir de ese momento Desmoldamos Y lo podemos Consumir No aconsejo Comerlo caliente Así que bueno Nos vamos al horno Y nos vemos Al ratito Salieron Los postrecitos Los pancitos Los pudín Del horno Delicioso Fíjense Bien chiquitos Para Para postres Individuales O quizás Uno familiar Esto es media receta No se olviden En este caso Pueden duplicarla Y saldrá Un flan Un poco más Pero fíjense La textura Deliciosa Miren que bonito Maravilloso Y con Legumbres Con algo Que usualmente No consideraríamos Que es Dulce Y acá Me los traen Yo me quedo probándolo Delicándome Los invito A que me la osiga En tu cocina Hashtag Me la osiga En tu cocina Gracias a México Por esta maravillosa Gaceta Que no dejan Nunca de sorprenderme Con su linda Gastronomía Síguenos En nuestros canales Para más Y más delicias Te mando un saludo Sabrosón Y nos vemos en la próxima